¿Qué tal? Buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo programa de noticias asombrosas una semana más para informarnos de todo lo que está pasando, todas estas noticias de ciencia tan increíbles. Hoy os traigo una más de lo habitual, así que bueno, estaros atentos porque este programa es muy interesante. Quizás os va a sorprender lo primero que vamos a ver, que es esto que ha impactado en la luna. Es un raro evento explosivo que ha sido grabado por casualidad por el director del museo de la ciudad de Iriatsuka. El hombre llamado Daichi Fuji capturó el impacto de lo que parece ser un meteorito contra la luna desde su casa. Todo ocurrió a finales de febrero de 2023. Fuji logró capturar ese enorme destello en la luna y lo cierto es que se quedó helado. Lo más probable es que, bueno, fuera un meteorito que al no atravesar esa gruesa atmósfera que, por ejemplo, tiene que atravesar aquí en la tierra, pues impactara de lleno contra la superficie de la luna, creando ese gran destello que se pudo captar definitivamente desde la tierra. Un meteorito que se cree que fue a 50.000 kilómetros por hora o casi a esa velocidad cuando impactó contra la luna y parece que la golpeó entre los cráteres Ideler-L y Pidiscus. Un recordatorio de lo vulnerables que somos ante estas rocas espaciales. Bien, y ahora vamos con algo que yo diría que es ciertamente surrealista y que creo que hay que explicarlo bien para no liarnos. Y es que un científico de la Universidad de Bristol, llamado Hatim Salih, ha publicado un estudio en la web Quantum Science and Technology que describe un modelo práctico para crear un agujero de gusano o puente de Einstein-Rosen. Es decir, afirmó que se puede lograr hacer un agujero de gusano en el laboratorio. Y no solo eso, sino que dijo que se podrían teletransportar objetos a través de él. Recordemos que los agujeros de gusano son hipotéticos atajos en el espacio-tiempo que comunican regiones distantes en el universo. Preguntaréis, ¿pero qué diablos está diciendo? ¿Cómo se puede hacer esto en un laboratorio? Es decir, un agujero de gusano. Pues veréis, efectivamente no es propiamente dicho un agujero de gusano como lo conocemos. Es decir, un agujero de gusano de estos que existen o podrían existir en el universo, sino que es como una especie de invento llamado contraportación, que es algo muy similar, pero que se podría definitivamente construir en un laboratorio en el futuro. No es que podamos hacerlo ahora, sino que se podría hacer en el futuro. El científico lo que hizo fue presentar una forma de hacerlo. Esta especie de agujero de gusano, así lo llaman los científicos, pretende unir dos puntos en el espacio de manera verificable gracias a la teleportación cuántica. Lo que se logra con este método es reconstruir un objeto pequeño en el espacio sin que se cruce ninguna partícula. Es decir, llevamos un objeto de un lugar a otro sin información ni nada parecido que viaje a través del espacio. Esto se lograría gracias al entrelazamiento cuántico, y varios científicos ya están trabajando en esto, ya que hay planes en progreso en colaboración con los principales expertos cuánticos del Reino Unido en Bristol, Oxford y York. Y todo para construir físicamente este agujero de gusano en el laboratorio, que en realidad tiene más que ver con el teletransporte que con un agujero de gusano en sí. Pero que si definimos definitivamente un agujero de gusano como una especie de atajo entre dos lugares del espacio para llevar efectivamente un objeto de un lugar a otro, pues hay que decir que la definición sería correcta. El caso es que todavía tienen que construir la máquina cuántica que sea capaz de hacer esto, pero si en el futuro lo consiguen, podríamos explorar el teletransporte, las dimensiones alternas y algunos otros misterios del cosmos. Siendo realistas, todavía falta para hacer realidad este sueño, pero ciertamente es un primer paso para construir un agujero de gusano real en el laboratorio y después ya veremos. Dos científicos la verdad es que están bastante entusiasmados con todo esto y el autor del estudio científico, que es este que estáis viendo en pantalla, afirmó poder crear este evento increíble. Hattin Salih dijo Este es un hito en el que hemos estado trabajando durante muchos años. Proporciona un marco tanto teórico como práctico para explorar viejos misterios sobre el universo como la verdadera naturaleza del espacio-tiempo. Y ahora me gustaría mostraros un par de cosas del mundo animal. Por ejemplo, hay una noticia sobre los pulpos que me llamó poderosamente la atención. Recordemos que los pulpos son animales muy interesantes, que pueden resolver problemas complejos y tienen un sistema nervioso avanzado similar al de los mamíferos. Un nuevo estudio publicado en Current Biology ha agregado un nuevo enigma a estos animales únicos. Al registrar la actividad cerebral de los pulpos mediante electrodos, los investigadores encontraron señales que aún no pudieron explicar. El estudio demostró que los pulpos son un animal perfecto para estudiar si queremos entender cómo funciona el cerebro en comparación con el de los mamíferos. Sin embargo, los patrones de actividad cerebral encontrados en este estudio no se pudieron vincular con ningún comportamiento observado en los vídeos grabados, lo que sigue siendo un misterio. Y lo seguirá siendo seguramente, ya que los pulpos son uno de los animales más misteriosos del mundo. De hecho, hay quien cree que incluso no pertenecen a este planeta. Ya lo creo, que lo más probable es que sí pertenezcan a este mundo, pero lo cierto es que son animales muy, pero que muy raros y curiosos. Aunque no menos curioso, es un insecto raro que se había encontrado en el año 2012 en un supermercado de Arkansas, en Estados Unidos. El insecto se olvidó en casa de alguien durante 10 años y ahora, al revisarlo, han descubierto que es una especie muy rara de la época jurásica llamada crisopa gigante, que llevaba extinta en Norteamérica desde 1950. El descubrimiento sugiere que puede haber poblaciones de este gran insecto aún por descubrir. Así que si ves un insecto muy grande y raro, avisa inmediatamente, porque puedes tener en las manos a un insecto de hace 100 millones de años que todavía polule por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!